Tienes algo que no puedes tener Tienes algo que no quieres tener Quiebra esa mirada de maldad Quiebra esa mirada de maldad Yo vi un fulgor que cargaba la calle con un halo lunar Y vi el día que perdía su brillo en tus ojos cuando te pude ver Y esto me lleva a la incendia Una bailarina que no quiere parar Hace con su danza un fuego en el mar Veo por allí que su fiebre paró Está tranquila junto al tiburón Y así es que vive soñando Aquel que solo sueña y no ve Y hoy es el momento que estaba esperando Porque te puedo ver Oh, no, 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 no Ah, 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 ah Once precipicios pintados de azul Contra la araña de un amor Una cosquilla en un mal lugar Sí, 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 sí Una incorregible forma de acabar Y hoy vi un fulgor Que cargaba la calle con una luna Y vi el día que perdía su brillo en tus ojos Cuando te puse ver No más blue 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video